¿Qué es la ley que busca la retroactividad para los fallos? La banca del Centro Democrático, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, llegó a la Secretaría del Senado con el polémico proyecto que proponerá doble instancia retroactiva para forados y que busca que los condenados en primera instancia entre 1991 y el 2018 puedan apelar. Es el caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Nosotros respetuosamente vamos a insistir por medio de una ley estatutaria que queda radicada hoy. Va a tener una vigencia por dos años con una única prórroga por dos años más, un máximo de cuatro años. La iniciativa propone la creación de una sala especial conformada por al menos tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa nueva instancia se encargaría de revisar los casos en los que han sido condenadas personas con fuero por delitos como la corrupción, la parapolítica y la FARC política. Solo 250 personas en Colombia que no tengan derecho a la segunda instancia. Todos los demás colombianos la tienen. Entonces, si se trata de buscar mecanismos para que este país tenga una justicia justa, lo principal es que todos los colombianos tengan los mismos derechos que todos los demás ya disfrutamos. Aunque el proyecto aún no está en el orden del día, se espera un intenso debate alrededor de esa iniciativa. No comparto que se legisle para personas con nombre propio. Esa es una ley hecha para el señor Andrés Felipe Arias y para poder darle una oportunidad e impunidad a personas que fueron condenadas por la parapolítica. No hay que ponerle un nombre a la ley. Hay muchas personas que no tuvieron ese derecho de la doble instancia que es un derecho universal y yo celebro verdaderamente la presentación de ese proyecto. El articulado establece que el Gobierno Nacional deberá garantizar los recursos de funcionamiento de esa nueva sala en caso de que el Congreso apruebe el proyecto.